Hasta noviembre del año 2023, el Ministerio de Salud reportó 32 casos confirmados de dengue. Según su boletín epidemiológico, hubo una disminución de 26 casos en comparación al 2022. Actualmente en las jurisdicciones de Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y Santa Ana, World Mosquito Program lleva a cabo liberaciones con mosquitos que poseen la bacteria Volvaquia, los cuales son almacenados en un recipiente y cada uno de ellos cuenta con alrededor de 120 o 180 insectos en su interior. Estamos nosotros en 14 países, El Salvador es uno de ellos, en la cual es una implementación natural. Volvaquia prácticamente es una bacteria en la cual se encuentran el más de 50% de los insectos, como mariposas, libélulas, hormigas. Lastimosamente no se encuentra en el vector que transmite estas enfermedades como el Aedes aegypti, ¿verdad? Por eso es la iniciativa, ¿verdad? Que nosotros andamos liberando Volvaquia, ¿verdad? 381.600 personas han sido alcanzadas con este proyecto y el área estimada es de 31 kilómetros cuadrados. Estos tres municipios fueron dados por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, en el cual ellos encontraron casos altos, ¿verdad?, de dengue, zika y chikungunya y con el objetivo, ¿verdad?, de este método natural es bajar esas incidencias, tanto de estas enfermedades como las incidencias hospitalarias que se encuentran en estos tres municipios. Es importante que la población sepa, ¿verdad?, que las liberaciones se van a estar realizando durante 20 semanas. Aparte del equipo que realiza las liberaciones, también existe un equipo encargado de monitorear los mosquitos en las diferentes viviendas. Este es un aparato llamado Procopac, es un aspirador en el cual, ¿verdad?, los técnicos andan en las viviendas, aspiran, no hace daño, no es insecticida, todo lo contrario, ¿verdad?, solo es un aspirador. Eso con el objetivo de que podamos observar cómo se está estableciendo volvaquia en estos tres municipios. El programa del mosquito volvaquia ha realizado las liberaciones para evitar las enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Con imágenes de Miguel Castillo, para Punto Noticias de Guau TV, Enrique Perdomo.